qué tal amigos yo soy el doctor Ivanevsky y esta es una pequeña serie de video blogs o video tutoriales muy pequeños muy específicos donde damos algunos consejos algunas sugerencias de cómo dibujar damos yo y este grupo de seres entes de la séptima dimensión si no los alcanzan a ver busquen ayuda porque aquí están por supuesto no algunos consejos y algunas sugerencias muy simples muy sencillas que a mí me han funcionado en lo personal y si te sirven a ti que bueno recuerda que cada proceso es personal único y original así que lo que te sirve a ti puede ser que no le sirva alguien más y viceversa ok esto fue algo muy zen y muy trabalenguas espero que lo hayas entendido pero si no no te preocupes algún día lo entenderás y vamos al video que en esta ocasión va a tratar acerca de algo muy importante imprescindible dentro del cómic y pues dentro de las caricaturas por supuesto y es como poder crear un personaje antagonista y pues bueno espero que le sirva a este video vamos a hacer algunas cosas muy simples que pueden funcionar que pueden servirte espero que te sirvan bueno en primer lugar vamos a seguir la misma estructura que ya hemos visto tantas veces del círculo lo partimos en cuatro pero vamos a agregarle algo extra porque el villano puede como que ser muy interesante si le damos alguna estructura como que grande para volverlo amenazante una gran quejada que les parece eso este sería el típico villano fuerte pero no solamente eso sino que podamos hacer tal vez un villano que sea todo lo contrario romper un poquito con el esquema vamos a hacer a uno bastante bastante delgado cuando la estructura es delgada puedes exagerar las orejas fíjate como hago lo contrario acá sí y por último pero no menos importante voy a hacer aquí un villano que sea tal vez con una cabeza muy pequeña pero vario la estructura muevo esta línea más para arriba aquí voy a poner pero a este le voy a poner un elemento extra tal vez unos lentes bastante bastante grandes tienes que ponerle algo a tu personaje que lo diferencie la boca fíjate como aquí usamos bastante el tema de las expresiones todavía le voy a alargar aún más la quejada a este personaje los ojos aquí se los voy a poner pequeños es interesante pero las expresiones deben de ser malignas en el dibujo de caricatura sobre todo en el dibujo tú no queda tanto espacio como para que tus personajes estén hagan reflexionar demasiado deben de ser muy directos muy potentes y bueno vamos a entintar que les parece si vamos a intentar con que lo haremos quiero presentar los distintos materiales distintas cosas en cada uno de los de los vídeos en esta ocasión vamos a utilizar algunos estilógrafos desechables y algunos plumones que ven aquí si todo esto lo pueden conseguir en cualquier librería o tienda de arte que esté más o menos bien surtida este es un lápiz que yo utilizo mucho para trazar porque traza de manera muy ligera es h o si con esto vamos a rellenar negros es un plumón típico y ahora vamos a iniciar con nuestros estilógrafos desechables generalmente no ocupo mucho uno que tenga la línea gruesa para todos los contornos esto también puede servirles mucho para el manejo de pelo en la caricatura la línea de los hombros se las pongo se la pongo arriba si se fijan y voy a dejar la nariz grande fuerte y las cejas bastante amplias voy a hacer algunos detalles finales con el estilógrafo número 8 0.8 aquí una cicatriz fíjate cómo le pongo el párpado ligeramente abajo a este personaje malo y le voy a poner un poquito de regreso al estilógrafo unas líneas para mostrar que no se ha afeitado es un tipo rudo y malo si en el caso del personaje que tenemos aquí vamos a hacer algo parecido pero este va a ser un personaje este es un tipo rudo pero como de poco cerebro en cambio este va a ser como el tipo intelectual le vamos a poner un sombrero un sombrerito de esos estén antiguos fíjense cómo dejo algunas líneas sin rellenar eso ayuda mucho a que el dibujo se vea interesante por acá voy a manejar los asurados que habíamos visto y ahora hacemos el resto del personaje lo voy a dejar calvo la ceja la voy a dejar muy delgada las orejas grandes y también la nariz regreso al estilógrafo para hacer todos los detalles de las orejas este es un personaje bastante maligno pero es el cerebro este es un personaje bastante maligno pero es el cerebro que es el cerebro y por aquí tenemos a otro más se recuerdan con lentes oscuros este es el típico malo que tiene que dar como que un poco de risa procura verse muy rudo pero en realidad da más bien como que pena ajena y sus lentes oscuros por supuesto y bueno ese fue el pequeño videotutorial de dibujando villanos con el Dr. Ivanevski búsquenme en facebook como Ivanevski el Grande y pues nada ha sido un placer estar con ustedes en este pequeño videotutorial nos vemos en el siguiente un saludo y y y y y y y y y Gracias.